Hola, hermanos de este su canal, Novenas y Oraciones Católicas. En el día de hoy compartiremos una breve lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso del 1 al 34, para que ustedes lo escuchen. Y descubran el poder de esta lectura. Y damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que se ha hecho. Fue hecho que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas se resplandece, y las tinieblas no prevalecieron en ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, tenía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque ella era primero que yo. Juan dio testimonio de Él, y clamó, diciendo, Todos, y gracia sobre gracia, pues la ley, el que viene después fue dada, pero la gracia y la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿Tú quién eres? confesó, y negó. Si no confesó, no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿Qué pues? ¿Eres tú, Elías? Dijo, No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, No. Le dijeron, Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezate el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados, eran los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron, ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, El que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betávara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Y finalizamos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar y ver nuestros videos. Dios te invitamos a darnos dedito arriba, ya que esta puede ser una gran contribución para nosotros y para continuar extendiendo nuestro trabajo a más personas que lo necesitan. Dios te bendiga.